Los restos de Parque Jurásico están en Asturias. Numerosos yacimientos de Ignitas y los centros que los interpretan permiten aprender sobre dinosaurios en diversos puntos de la península. Estamos en la costa oriental asturiana, en el Consejo de Colunga. Quizá hemos tenido suerte, hace bueno y decidimos bajar hasta la playa. Frente a nosotros tenemos un bonito pueblo asomado al mar, una estampa que nos puede sonar de la tele, es lastre si aparecía en una serie de televisión emitida hace pocos años, Dr. Mateo. Pero vamos a alejarnos un poco en la dirección contraria, donde la playa parece terminar. Los bañistas no dejan de ir, y venir por un sendero y enseguida encontramos los carteles que nos explican el motivo. No somos los primeros en pisar por allí. La playa de la griega Esta es una de las nueve localizaciones de Asturias en las que podemos encontrar estas huellas, entre Gijón y Riva de Sella, la costa de los dinosaurios. Además, muy cerca de allí está el Museo del Jurásico de Asturias, MUJA, que alberga la mejor colección de ignitas que hay en Europa y, la tercera del mundo por detrás de dos de Estados Unidos, la del Dinosaurthrax Museum y la del Benesky Museum of Natural History. Entre los tesoros que alberga, están las mayores huellas de dinosaurios terópodos y estegosaurios, que se hayan encontrado hasta el momento, de 82 y 58 centímetros, respectivamente. Nuestro trabajo es recorrer el litoral en busca de materiales y es raro el día, que no encontramos cosas nuevas, explica el español Laura Piñuela, geóloga del MUJA. Los desprendimientos de roca en la costa Cantábrica son frecuentes y dejan al descubierto nuevas ignitas y, de vez en cuando, fósiles de huesos de dinosaurios y otros animales, aunque este tipo de restos se conservan peor. En cambio, la piedra arenisca es ideal para poder encontrar las huellas más antiguas de España de estos gigantes del Jurásico. Generalmente, lo que se encuentra son los contramoldes, señala la investigadora, es decir, el material, con el que se rellenó la pisada y que ha permitido su conservación. Es como si la huella fuera el molde de un flan, y lo que encontramos nosotros es el flan, comenta. Lo interesante es que las características de estas rocas hacen que se conserven con un detalle impresionante, que ofrece información anatómica muy precisa. Los niños amigos de los dinosaurios las huellas de la griega fueron las primeras que se encontraron en la zona, en 1969, y son las más accesibles, pero los nueve yacimientos asturianos con espectaculares, afirma la geóloga. Mientras intenta observar las huellas, a pie de playa, el visitante casi puede estar bañándose o tratando de esquivar las olas. La parte negativa es que no siempre es fácil llegar, ni para los turistas ni para los investigadores que exploran la costa. Sacar el material es una labor compleja, tanto que en más de una ocasión han tenido que hacerlo con helicópteros. Lo habitual es que las rocas interesantes se desprendan de los acantilados. Solo excavamos cuando vemos indicios de huesos, pero nunca aparecen ejemplares muy completos, apunta, en la mayoría de las ocasiones, para garantizar la conservación de las huellas y que el público pueda admirarlas. Lo mejor es trasladarlas a los laboratorios del MUJA, que ya cuenta con más de 520 ejemplares. Allí el espacio expositivo se queda pequeño, así que los expertos se ven obligados a hacer una selección. La gente no se imagina la cantidad de material que tenemos en la litoteca, asegura Laura Piñuela. En el museo se confirma el tópico de que a los niños les encantan los dinosaurios, pero los adultos que llegan también muestran un gran interés. Al público le gusta que le expliques las cosas, le gusta conocer, comenta la científica, que colabora con medio centenar de especialistas en el jurásico de todo el mundo con el objetivo último de pasar de la investigación a la divulgación. En verano, se programan visitas que incluyen la playa de la griega y los laboratorios del MUJA. Rutas por el sistema ibérico a pesar de todas sus singularidades, Asturias no es el único territorio español que puede presumir de dinosaurios. Probablemente, Teruel es la provincia que más se ha identificado con ellos. En la capital se encuentra Dinópolis, el mayor parque paleontológico de Europa, y otras seis localidades tienen sus propios museos. En cuanto a los abundantes yacimientos de Ignitas, destaca el de Cerradicas por su extensión, y por albergar las huellas de Iguanodonti los más antiguas y pequeñas del mundo. Siguiendo la estela del sistema ibérico, podemos encontrar la mayoría de los yacimientos. La Rioja Cuanta con 40, que ofrecen visitas guiadas por especialistas, además del Centro Paleontológico de Enciso, en la que se puede disfrutar de un amplio recorrido por la historia de los dinosaurios y su extinción. La ruta de las Ignitas de Soria suma 15 yacimientos señalizados, además de un parque de ocio divulgativo en San Pedro Manrique. En Villar del Río, además de un centro de visitantes, encontramos una impresionante reproducción a tamaño, real de un brachiosaurio, con sus 25 metros de longitud y 12 de altura. También Burgos ha creado una ruta por sus yacimientos cuyo epicentro es el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.